¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas del clima en donde estamos preparados con toda la información de este viernes comenzando el fin de semana ya con todos los detalles. En esta ocasión la primera tormenta invernal de esta temporada está interactuando con la intensa masa de aire polar que impulsa el frente frío número 14 y que se está prolongando sobre el sureste y en la península de Yucatán. Esta situación está manteniendo ambiente muy frío en la mayor parte del país con potencial para la caída de nieve o agua nieve en las cimas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y el estado de Durango. De hecho la caída de nieve o agua nieve que se ha estado registrando en Coahuila y Nuevo León ha sido con un espesor mayor a los 20 centímetros. Se prevé que estas condiciones de inestabilidad se esté prolongando en las próximas horas y además se estarán presentando vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México con oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura. Se prevé oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura y también vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de California. En nuestra región del noroeste mexicano se estará presentando ambiente muy frío que se estará sintiendo principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Aunado a esto no se descarta la presencia de algunas lluvias ligeras y dispersas y vientos de moderado a fuerte intensidad por lo que es importante abrigarnos y tomar las precauciones necesarias principalmente por las mañanas y por las intensidad. Por otra parte la persistente entrada de aire húmedo estará manteniendo algunas lluvias pero muy ligeras y dispersas para el sureste del país. Demos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana donde el Rosario se mantiene con una condición de cielo totalmente despejada al igual que Chihuahua. Durango reporta una temperatura de tan solo 3 grados centígrados y en Monterrey se está registrando un cielo parcialmente despejado. Entre Acapulco y Oaxaca los valores van cambiando desde los 24 hasta alcanzar 28 grados. En estos momentos en la mayor parte del estado de Sonora tenemos temperaturas que van cambiando desde los 22 hasta alcanzar 24 grados centígrados. El día de mañana sobre Hermosillo amaneceremos con 16 grados y se prevé que por la tarde la máxima esté alcanzando los 28 grados centígrados manifestándose una condición de cielo totalmente despejada. Sobre Guaymas próximos cinco días mínimas que estarán oscilando desde los 15 hasta alcanzar 17 grados con máximas por la tarde que estarán alcanzando los 28 grados centígrados. Sábado, domingo, lunes, martes e incluso hasta el próximo día miércoles en Ciudad Obregón, Sonora, se estarán presentando condiciones de cielo de parcialmente nubladas a mayormente despejadas. Mínimas al amanecer que estarán cambiando desde los 10 hasta alcanzar 16 grados centígrados y máximas por la tarde que estarán oscilando desde los 29 hasta alcanzar los 31 grados. Ya sobre el sector de Navajoa estaremos comenzando la próxima semana con mucho sol y escasa nubosidad. La mínima estará descendiendo a los 12 grados centígrados con una máxima que podría estar alcanzando incluso hasta los 31 grados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna 12 horas con un minuto, puesta 23 horas con 30 minutos. Salida del sol 6 horas 33 minutos, puesta 17 horas 20 minutos. Amigos, yo con esta información me despido de ustedes pero los invito a que continúen al tanto de nuestro espacio meteorológico.